Capítulo 139 Debes haber perdido la cabeza. Deja de parlotear. Dame la información. La impaciencia estaba escrita en la cara de Jaime. Ja! Solo está parloteando porque está celoso de mí y quiere humillarme. Con una expresión gélida, Santiago le arrojó a Jaime el sobre que contenía la información pertinente. Esta vez encontraré la forma de darte tu merecido. Como te atreves a actuar con tanta arrogancia conmigo, juró a sus adentros, incluso mientras apretaba los dientes. ¿Qué significa esto, Santiago? Fui yo quien negoció la colaboración con Corporación Químicos Cósmicos. ¿Sabes cuánto tiempo estuve haciéndolo? ¿Por qué se la diste de repente? María le gritó a Santiago mientras entraba en pánico. Todo el mundo sabía que Corporación Químicos Cósmicos era un gran cliente y la comisión sería sin duda un buen dinero si se conseguía la colaboración. Por eso Santiago le dio el proyecto a María desde el principio. Teniendo en cuenta su relación, nadie en el departamento de ventas se atrevió a poner objeciones. Además, Santiago había hecho varias visitas a la oficina de Corporación Químicos Cósmicos con María en aras de la colaboración y María había estado trabajando muy duro por eso. Por lo tanto, era natural que se sintiera afligida ya que el cliente se entregó a Jaime. Santiago la apartó y le susurró. No hagas un escándalo. Te explicaré las cosas luego. Tras decir eso, se volteó hacia Jaime y declaró. Se trata del cliente más importante de la empresa, así que tienes que solucionarlo cuanto antes, Jaime. Dame un plazo concreto para cerrar el trato. Mañana, supongo. En un principio, Jaime quería decir esa tarde, pero pensándolo bien, todavía tenía que informar a Tomás y hacer los arreglos de antemano, así que dijo mañana en su lugar. ¿Mañana? Santiago se quedó congelado. De hecho, todo el mundo en el departamento de ventas se quedó perplejo. Todos miraron a Jaime con total incredulidad. Debes haber perdido la cabeza. Estamos hablando de Corporación Químicos Cósmicos. ¿Y dices que puedes asegurar la colaboración para mañana? Lidia se burló con el desprecio grabado en su rostro incluso mientras se reía. ¿Puedes dejar de presumir, por favor, Jaime? ¿Sabes cuánto tiempo he dedicado a este cliente? Tres meses. No he conseguido finalizar la colaboración ni siquiera después de tres meses, pero dices que puedes asegurarla para mañana? María le expresó a Jaime. Me está humillando al decir semejante cosa. Yo no conseguí la colaboración después de tres meses, pero él dice que puede hacerlo en un día. ¿No se está burlando de mí por mi incompetencia? Al ver la altanería de Jaime, Santiago se mofó. Tú mismo lo dijiste, así que será mejor que hagas las maletas si no lo consigues, Jaime. El departamento de ventas no necesita a alguien a quien le guste hablar por hablar. De acuerdo, aceptó Jaime de buena gana. Luego, la euforia inundó a Santiago como un maremoto, pues sabía que era imposible que el hombre consiguiera la colaboración al día siguiente. Si fuera tan fácil, no habría acompañado a María a hacer visita tras visita durante tres meses enteros. Además, la familia Sabina también tenía los ojos puestos en Corporación Químicos Cósmicos, así que, en definitiva, no era nada fácil. Entonces, llevó a María a su despacho para explicarle las cosas. Los demás empleados del departamento de ventas miraron a Jaime con desdén antes de dispersarse. Tras recibir la información, Jaime ni siquiera se molestó enojearla, sino que se la envió a Tomás. Gilda, sin embargo, estaba ansiosa y se pasó todo el día estudiando los detalles de Corporación Químicos Cósmicos. Gilda, esta noche tienes una reunión de la clase, así que deberías hacer las maletas porque ya es hora de salir del trabajo. No escudriñes más la información, instó finalmente Jaime, al ver que Gilda había estado estudiando la información sobre Corporación Químicos Cósmicos con una expresión de preocupación en su rostro. Jaime, Corporación Químicos Cósmicos es muy difícil de convencer. Su director general es una persona en extremo obstinada. ¿Cómo vamos a convencerle para que colabore con nosotros mañana? Gilda ya no estaba de humor para asistir a su reunión de clase. Al fin y al cabo, a Jaime le enseñarían la puerta si no conseguían cerrar la colaboración mañana. Y si eso ocurría, ella tampoco quería seguir trabajando ahí. ¿No confías en mí? Dije que todo saldrá bien, así que es un hecho. No te preocupes. Jaime la miró a los ojos.